¿Qué es DEMPO? Se podría decir que DEMPO surge a raíz de la entrada en vigor de una nueva ley que obliga a las empresas a registrar de forma fiel el horario y las jornadas de sus trabajadores. Comenzamos a desarrollarlo hace un año y cuando tuvimos lista la parte de jornada comenzamos a usarlo en nuestra propia empresa. Básicamente en sus primeras versiones con DEMPO puede gestionar todo lo que son las jornadas de los trabajadores las entradas, las salidas, las pausas, los fichajes de toda la vida y todo lo que tiene que ver también con las ausencias. Existen dos tipos de perfiles en DEMPO, el perfil de administrador y el perfil de empleado. Como jefa de departamento me da una facilidad muy grande, sobre todo los días de teletrabajo para saber si mis empleados están trabajando, están ausentes o han terminado su jornada. Y todo esto en su conjunto me ayuda mucho a organizarme en general, planificarme la semana. Y también lo bueno que tiene es que se puede poner un adjunto como el justificante del médico. Puedo gestionar también mis vacaciones como la de mis empleados. Tener tiempo en el móvil, la verdad que nos ayuda muchísimo cuando tenemos que trabajar fuera de la oficina. Te permite un importante ahorro en cuanto al tiempo que dedicas a tareas administrativas. La experiencia que mi equipo ha tenido, pues yo creo que ha sido bastante buena. Si comparamos en nuestro caso cómo realizábamos antes la gestión a cómo lo realizamos ahora, pues ahora estamos siendo mucho más eficientes. Al final, este LORDER te ayuda en lo más valioso, que es el tiempo. Y ahora más que nunca. LORDER